Estimados amigos, así como a mí me gustan mucho las plantas, también me gusta mucho la lectura. La lectura de libros constructivos como el caso de La Revolución de las Grasas, un libro extraordinario del señor Sacha Barrios Halley. Y la otra es La Nutrición Inteligente, que acabo de leerlo y me voy a tener que comprar el cuarto libro que es Los Carbohidratos. Se los recomiendo amigos y a toda persona que lee cualquiera de estos dos libros, me llama al teléfono 5690393 y yo le voy a regalar un bonsai o un bunjin o cualquier planta que le pueda gustar para justificar la promoción del señor Sacha Barrios Halley, que es extraordinario figura de la nutrición en el Perú. Muchas gracias y ya será hasta pronto, no se olviden de llamarme y de leer estos dos libros, estimados amigos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos del mundo entero. Les saluda su amigo el Maestro Imperfecto. Perfecto. En esta oportunidad voy a realizar una poda de tres niveles. Por ejemplo, tenemos acá un molle, tenemos una chiflera, un pino y un hílexerrata. Entonces voy a aplicarle las respectivas podas. Quiero hacer diferenciar en lo que es una poda drástica, una poda benigna y un pinzado. Acá tenemos los molles, que también equivalentes a las acacias, que se puede hacer este tipo de trabajo. Se ha resentido un poco el molle porque lo hemos sacado y las raíces han estado en el suelo y después se ha sacado. Tengan cuidado, no dejen que las raíces, a veces a uno le gana, no dejen que las raíces se metan al suelo porque la planta se ilusiona que va a crecer y después cuando uno lo arranca se resiente. Entonces vamos a empezar eliminando. Por ejemplo, acá vamos a hacer dos pinzados. Esto es pinzado, ¿eh? Retiras con la mano, suficiente. Acá ya no se puede el pinzado, acá se puede usar un cúter, por decirlo, ¿eh? Ya está. Entonces ahora tenemos la parte superior. Este es un siembra en piedra de molle. Vamos a eliminar esta rama, esta rama del molle, miren, esta rama de acá mide 25 centímetros, casi 30 centímetros. Entonces lo vamos a podar más o menos el 50%. Entonces acá eliminamos esta de acá y sacamos las hojas. ¿Por qué? Porque la rama tiene más de 20 centímetros. Cuando la rama tiene más de 20 centímetros se puede podar tranquilamente y no le afecta a la planta. Acá también otra rama mide 30 y tanto, 32 centímetros por ahí. Entonces esta rama también la voy a eliminar más o menos el 50%. ¿Ya? O sea que queda así. Saco las ramas, saco el, perdón, corto del pesiolo las hojas para que se renueve nuevamente ahí. De la misma manera, acá hay otra rama que mide este 40 centímetros creo, le voy a dejar 15 centímetros. Puedo acá y saco las hojitas. ¿Para qué? Para que se renueve de nuevo, para que en esas, en esos pesiolos aparezcan las nuevas yemas. Acá ya nos encontramos con un dilema. ¿Cuál es el dilema y cuál sería el problema? Si esta hoja, esta rama tiene apenas 10 centímetros, ¿debo podarlo? Tiene 10, 12 centímetros. Entonces no, no debo podarlo drástico. Lo que debo podar es sacar las hojas nada más, sacar las hojas para que siga creciendo la ramita porque está muy tierna. Acá, acá todavía peor, este mediría 5 centímetros también. Saco las ramitas, saco las ramitas para que esto quede sin hojas, pero no podo la punta de la rama para que esta vuelva a crecer. Ya, entonces así. Acá el mismo asunto, ¿ve? Ramas muy chiquitas, como no tienen apenas 10 centímetros, no debemos podarlo hasta que maduren y crezcan como los anteriores que acabo de podar. ¿Ven? Estoy eliminando totalmente, ay, de nuevo creo, la tempestad. Este, estoy eliminando totalmente, esto se llama una poda drástica. ¿Con qué planta se hace? Con el olivo, con la acacia, se hace con todo lo que es leguminosas, se hace con las chifleras también poda drástica, ¿ya? Entonces ya hicimos la poda drástica, el árbol ha quedado más interesante, ustedes pueden apreciar, a ver, ha quedado más interesante. Es un siembra en piedra, ¿no? Es una preparación de un siembra en piedra. Lo damos acá y ya hemos hecho lo respectivo. Ahora, nos gana el tiempo, entonces vamos a tener que pasar a otra poda drástica, ¿ya? Esta poda drástica es de una chiflera, ya la receta lo tienen ustedes, lo voy a hacer rápido porque se nos acaba el... Ahí está. Ahí he hecho una poda drástica, pero no he cortado los troncos, solamente las hojas. Y acá hago un pinzado, esto es pinzado. ¿Qué es pinzado? Acá, acá voy a hacer un pinzado, miren, este es un hile cerrata, miren el pinzado, con la mano nomás, con la mano se retira esto porque está tierno, ¿ves, ves? No necesita tijera, nada, ¿ves? Hago un pinzado y acá un pequeño retoque, nada más, casi esto que está de más, nada más. El resto queda, eso se llama pinzado. Y ahora vamos a hacer una poda benigna de un pino, ¿ves? También vamos a sacar solamente lo que está de más y el resto queda, ¿ves? Así, eso se llama poda benigna. ¿Por qué benigna? Porque no se ha hecho muy drástico, miren lo de acá y miren lo de allá. Entonces, eso ha sido la poda, amigos, disculpen el tiempo, nos gana y ya en otra oportunidad. O sea, no se olviden de avisar a todo el mundo que el Maestro Imperfecto ha contaminado la red con educación, cultura y plantas, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben mi rollo. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto y siempre feliz de la vida. Ya habrá más novedades, no se preocupen. Dios, te quiero hacer una aclaración, quizás esta poda ser un poquito rápida. Quiero aclarar esto, miren, yo he podado la hoja de esta ramita, la hoja de esta ramita y las hojas de esta ramita. No he podado el tronco así. ¿Por qué? Porque este tronco apenas tiene 4 centímetros. Si esta rama hubiera tenido 15 centímetros, ahí sí podía haber podado la mitad. Eso es lo que quiero aclarar. Es una poda drástica, pero sin podar tronco ni tallo. Esa es una aclaración porque, como la explicación ha sido muy rápida, espero que eso les aclare el panorama. Cualquier detalle yo estoy para explicarles. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.